Amigos, nos encontramos en un nuevo partido de Coavoli, la gran revancha entre Colombia versus Jordan. Nos encontramos en la Ciudadela del Ejército. Cambio en este primer 15. Se queda en la red. ¿Quién es, machacho, carcha, amigos? Arriesga la batida. Mala bola por parte de Jordan. Vamos a irme parar. A la batida del gato ganó su la red. Machacho, amigos, machacho, tenemos en el servicio. Se eleva Colombia. Excelente Jordan con brazo derecho. Y comenzamos. Esta es una gran revancha, amigos. Continuamos el partido de la otra noche que estábamos justo en fiesta de Quito. Solamente la pasa con raqueta Jordan. No vale la restricción por parte de Gato Canoso. Ahora se prepara la batida, Chicho, amigos. La receta bati. Excelente restricción por parte de Jordan. Y continuamos. Se eleva Colombia. Se bota, amigos. Toca el techo. No vale, no vale. Al abatir el gato canoso. Se eleva. Mal servida. Solo la pasa. Con brazo izquierdo Colombia. Excelente soltada por parte de Colombia. Punto para. Aquí estamos con una gran revancha entre Colombia versus Jordan. Vamos a ver qué sucede en este gran encuentro de Coavoli. Parece que están jugando solo. Coloque. Mala restricción por parte de Gato. Cambio para Jordan. Se prepara a la batida, Chicho, amigos. Con el centro largo de la receta bati. Colombia se eleva. Excelente restricción por parte de Jordan. Viento para por parte de Gato. Centro corto para las Tres Marías. Cambio para Colombia. El trío de la capital versus el trío del sur. Colombia versus Jordan. Vamos a ver. Excelente soltada por parte de Jordan. Y se prepara Machachi a la batida. En esta ocasión la bate con el centro largo. Bati. Se eleva Colombia. Excelente cruzada. Excelente chequeo. Cambio y cambio. Mala batida Gato Kevin. Chicho al servicio. Excelente bombeada. Mala bola. Mala bola. Punto más para Colombia. Tú sí sabes, ¿no? Una soltadita. El bati se eleva. Colombia excelente descabezada. En esta ocasión viene con todo Colombia. A la batida el gato canoso. El anterior encuentro donde jugaron Colombia versus Jordan. No pudieron terminar por causa de los apostadores. Es una cancha súper complicada. No la puede receptar, amigos. Machachi a la batida. Bate cero. Recibe cuatro. Bati con raqueta. Se eleva. Colombia la deja cortita. Chicho al servicio. Excelente. Bati está. Una soltada. Se eleva Colombia. No se le encuentra Jordan. Cambio y cambio en este primer 15. Estamos recién comenzando. No te olvides de suscribirte a mi canal. Darle like. Y compartir estos grandes partidos de Coavoli. Que nos encontramos aquí en la capital. Con el centro largo. Jordan excelente. Puesta por parte de Jordan. A la batida la recepta, Bati. Se prepara Colombia. Se eleva. Excelente recepción por parte de Chicho. La descabeza, Jordan. Pero Colombia está paradito en toda la descabezada. Cambio para Colombia. A la batida el gato canoso. La receta, manchache. Se eleva. Con el centro corto. Para las tres marías. No la puede controlar. Colombia cambio para Jordan. Buena recepción por parte de Bati. Se prepara. Se eleva Colombia. Excelente. Cruzada. Recupera el cambio. Y aquí en la ciudadela del ejército están las apuestas. 50 a 20, amigos. 50 a 20. Se eleva. Excelente recepción por parte de Bati. La quiere dejar cortita, Gato. Pero no la puede pasar la red. Cambio para Jordan. Machacha la batida. La bate con centro largo. Salta Colombia. Bien topada. Casi, casi la logran salvar. Recupera el cambio Colombia. Se eleva el Jordan, amigos. Se le encuentra a Gato con brazo izquierdo. Bati solo la bombea con el volador. Excelente bombeada. No la puede controlar, machachi. Punto más para Colombia. Bati, amigos. La receta, Chicho. Se prepara. Se eleva Jordan. Excelente recepción por parte de Bati con raqueta. No vale que le tocó el pecho, dice. Le tocó el pecho. La bola. Tocó el pecho a Bati, amigos. Cambio para Jordan. Nos encontramos 0 al 5, machachi. A la batida. La receta, Gato. Casi, casi se le encuentra a Chicho. Cambio para Andrés, amigos. Buena recepción por parte de Gato Canoso. Amigos, se queda en la red Colombia. No la puede pasar. Sentaba, dejarle cortita, pero no la puede. No lo puede. Cambio para Jordan. No aprovecha la salvada de Bati. La receta, Gato Canoso. Mal la recepción. Salieron desde cero el equipo de Jordan con la batida de Machachi. Con la batida de Machachi. Bati 1. Recibe 5. Excelente batida por parte de Machachi. Buena bola. Buena bola. Le sorprendieron. Le sorprendieron a Bati y Gato. Y nuevamente se prepara Machachi a la batida. Bati 2. Recibe 5. Para el centro. Para las tres marías. Le sorprendieron a Machachi. El Gato Canoso a la batida. Bati 5. Recibe 2. Jordan. Se eleva. Excelente recepción por parte de Bati. La busca a Machachi. Chicho al servicio. Nuevamente Jordan. Con el centro corto Bati. Se eleva. Chicho está en el descabezo. Excelente recepción por parte de Jordan. Recupera el cambio. La recepción del Gato Canoso. Colombia. Excelente Machachi. La recepción a Jordan con derecha. Colombia. Chicho está en la bombada. Machachi la bombada. La quieren sorprender. La quieren sorprender. Pero se eleva. Excelente puesta por parte de Colombia. Cambio y cambio en este primer tiempo. A la batida del Gato Canoso. Se prepara. Se eleva Jordan. Excelente recepción. Chequea Colombia. Chicho con brazo derecho. Machachi. Se eleva. La busca el Gato Canoso. Se cubre. Excelente bombeada. El avioncito para Chicho. Punto para Colombia. Y bate 5. Bate 6 al 2. 6 al 2 amigos. Con el centro corto. Excelente para las 3 marías. El centro de la batida. La batida Machachi. La bate de esquina a esquina. Se eleva Colombia. Bola pasada. Vamos a ver. Donde coloca Jordan. La busca la esquina. Excelente. Bate. Bien topada por parte de Jordan. Recuerden que estamos jugando la revancha. Un encuentro que no logramos finalizar. Cambio para Colombia. Se están. Están viendo quien resecta el medio. Se prepara el Gato Canoso a la batida. Excelente resección. Se prepara Jordan. Con brazo derecho. Se eleva. Bate con izquierda. Chicho. Excelente. Se eleva Colombia. Nuevamente amigo. Está paradito. Excelente el Gato Canoso. Excelente puesta. Excelente cruzada. Punto más para Colombia. Y bate siete. Recibe dos. Se eleva Jordan. Le sorprenden para las tres Marías. Pero igual es pan. A la batida Machachi la resecta el Gato. Se eleva Colombia. Con el descabece. Excelente. Puesta por parte de Colombia. Le sorprendieron a Machachi. Y bate siete. Recibe dos. Se eleva Jordan. Excelente amagada por parte de Jordan. La deja cortita. Le sorprenden al trío de Colombia. Pero ya creo que te reconoció. ¿Cuál es? Le sorprenden al trío de Colombia. Le sorprenden al trío de Colombia. Ah, ya entonces ya se llega. No, pues son cosas de guapo. Claro. La recepción del Gato. Levanta el gato para Colombia. Excelente. Centro corto para las tres Marías. La receta el Gato Canoso. Excelente. Soltada por parte de Colombia. A la batida el Gato Canoso. La receta Machachi. Se prepara. Se eleva. Excelente Gato. No la puede controlar. Cambio para el Gato. Excelente recepción por parte del Gato. Se eleva Colombia. Chicho. Se le pasa la bola. Mala bola por parte de Chicho. Cambio nuevamente para Colombia. La receta Machachi. Se eleva Jordan, amigos. La bombiadita. La deja paradito al trío de Colombia. Cambio y cambio. La receta Gato Canoso. Se eleva Colombia. Machachi. Se resbala, se resbala, amigos. Esta cancha está un poco resbalosa. Excelente. Colombia en la esquina del Ponedor. Cambio y cambio. A la batida Gato Canoso. El Chicho. Se eleva. Chequea Jordan con el centro largo. Buena bola. La receta Gato Canoso. Se eleva Colombia. Venezolana por parte de Colombia. Recupera el cambio. Iba T7 recibe 2 en este primer 15. Si no estás suscrito, te invito a que lo hagas. Regálame un like y comparte. Este gran partido de Coaboli. Que es una gran revancha. No la puede controlar Jordan. Punto más para Colombia. Bate 8 recibe 2. Mejor no apuestes, le dije. Se eleva Jordan con el centro largo. Buena bola por parte de Jordan. Acompañar si te juego, pero ya no. Bate. Se eleva Colombia. La deja bombeadita. Con brazo derecho Jordan. Se eleva. Excelente recepción por parte de Bate. Soltadita por parte de Jordan. Se bota el Gato. Mala bola con brazo izquierdo. Colombia, amigos. Puntos más para Jordan. A la batida Machachi. Bate 3. Recibe 8. Mala bola. Mala bola. Riesga la batida Machachi. Y bate 8. Recibe 3. Vamos a ver cómo responde. Excelente con brazo izquierdo. No la puede dominar Bati. Cambio para Jordan. Eliminaron. Y ahora se lo queda Argentina, ¿no? Ah, si lo eliminan también. Excelente recepción por parte de Bati. Se eleva Colombia. La bombea. Le sorprenden al trío de Jordan. Cambio. Cambio para Colombia. La batida el Gato Canoso. La reseca. Bola pasada por parte de Chicho. Mala parada. Le están reclamando. Punto. Punto más para Colombia en este primer 15. En vez del Jordan. Excelente batida. Chicho se eleva. Excelente recepción con brazo derecho por parte de Colombia. Machachi en la bombeada. Chequea Jordan. Bola pasada. Se le encuentra a Bati, amigos. Excelente jugada por parte de Bati. Le resulta la sacada. Buena bola. Buena bola. Punto más para Colombia. Excelente recepción. Se para. Se eleva. Soltadita por parte de Jordan. No la llega a Colombia. Cambio para Jordan. La bate Jordan, amigos. Bate al servicio. Se eleva. Bola pasada la resecta. Excelente bombeada la resecta Gato Canoso. Colombia. Chicho está en el centro corto. Bola pasada nuevamente, amigos. Se eleva Colombia. Buena recepción por parte de Machachi. Bombiadita. Excelente. Se le encuentra a Bati. Buena recepción, amigos. Buena recepción. El Chicho está en la bombeada. Bate cuatro. Recibe diez. Colombia. Comprasada. Excelente recepción por parte de Machachi. punto, punto más para Jordan. Y bate cinco. Recibe diez. Se eleva. Se bota Jordan. Pero no la puede controlar. Cambio para Colombia. Y continuamos, amigos. Finalizamos el minuto técnico. Se eleva Jordan. Jordan, excelente. Puesta para las tres Marías. Recupere el cambio Jordan. Es disfueble. A la batida Jordan con el centro largo. Buena recepción por parte del Gato Canoso. Con brazo derecho. Bola pasada. Nuevamente. Vamos a ver si aprovecha Colombia. Excelente recepción Jordan. Se eleva. Excelente descabezada por parte de Jordan. Excelente el gato, amigos. Nuevamente no vale, no vale la recepción por parte de Jordan. Zafada. A las cinco me levanto, dice por aquí. A la batida el Gato Canoso. La recepción. Se eleva. Excelente descabezada por parte de Jordan. Borrados, borrados, borrados. En este primer quince. Y bate once. Recibe cinco. Vamos a ver cómo responde Jordan. Bola pasada. Se le encuentra. Se prepara el último punto. Excelente por parte de Colombia. Ganador de este primer tiempo. Colombia. Buena batida, amigos. Buena recepción. Se eleva. Colombia. Bola pasada. Recuperan el cambio. Estamos en el segundo tiempo. Cambio, cambio para Colombia. Cero al cero. El Gato Canoso a la batida. Con el centro largo la recepta. Chicho. Se prepara Jordan. Se prepara Chicho a la batida. Chicho, amigos. Bate cero. Recibe cero. Estamos recién comenzando este segundo tiempo. La deja cortita. Se le encuentra, machachi. Con raqueta. Nuevamente. El que no sabe, repite, amigos. Cambio y cambio. Cambio y cambio. Se prepara Gato Canoso a la batida. La recepta. Chicho. Se eleva Jordan. Con brazo izquierdo. Colombia se ayuda con la red. Se eleva. La deja solo centro corto. Mal servida. Nuevamente. Cambio y cambio. Cero al cero. La recepta, Bati. Se eleva Colombia. Con el centro largo Jordan. Chequea. Se le encuentra el Gato. Buena recepción con brazo izquierdo. Se eleva. Se deja cortita. No la puede controlar. Colombia. Uno al cero en este primer quince. Uno al cero. Uno al cero en este segundo. A quince, amigos. Adelante Jordan. Se eleva. Excelente chequeo por parte de Colombia. Recupera el cambio. Y se eleva. Se le encuentra a Machachi. Excelente puesta por parte de Jordan. Está solo coloque. Solo coloque en este gran encuentro. Colombia versus Jordan. Chicho a la batida. Bate uno. Recibe cero. Excelente recepción. Chicho con brazo izquierdo. Pero no la pueden ayudar. No le pueden ayudar a Chicho. Cambio nuevamente para Colombia. A la batida. Gato Canoso la bate con Machachi. Excelente. No la puede receptar. Se bota. Colón. Excelente topada por parte del gato. Bola pasada. Excelente reflejos por parte del gato. Mala bola por parte de Colombia. No aprovecha las sacadas del gato. Cambio para Jordan. Y se prepara la batida. Machachi vamos a ver cómo le resulta. Puestos 2-2 dijo Chicho. Buena bola por parte de Colombia. Excelente chequeo. Cambio, cambio. Y todavía nos encontramos cero al uno. Chicho al servicio. Excelente por parte de Jordan. Colombiana. Y bate uno recibe cero. Se prepara Colombia. Se eleva. Excelente recepción con Raqueta. Se confunden amigos. La falla, la falla. Punto más para Jordan. Y bate dos recibe cero en este segundo quince. Se eleva Colombia. Excelente puesta para las tres Marías. Se resbala Jordan. A la batida Colombia. La bate con el centro largo. Chicho al servicio. Excelente recepción por parte de Gato. Cruzadita por parte de Colombia. Colombia rompe el cero amigos. Colombia la batida. Bate uno. Recibe dos. En el pecho le acabó de dar Jordan a Colombia. Ahí está. Como caballeros. Unos buenos deportistas. Con su actitud positiva. Cambio para Jordan. Y bate dos. Recibe uno. Se prepara. Se eleva Colombia. La pone con el centro corto. Excelente puesta. Excelente puesta. Cambio y cambio. A la batida Colombia. La receta Chicho. Con el centro corto. Cambio y cambio. Y continuamos dos al uno en este segundo quince. Colombia con la soltada. No la puede. No la puede reaccionar Chicho amigos. Colombia a la batida de línea a línea. Se prepara Jordan. Se eleva. Se eleva. Bombiadita la quiere llegar el gato. Pero no se la puede encontrar. Y continuamos dos al uno. Jordan a la batida. La receta de gato canoso. Se eleva Colombia. Con el centro largo. Les deja paraditos al trío de Jordan. Y se prepara. Colombia a la batida. Nos encontramos uno al dos aquí. En la ciudadela del ejército. Al sur de la capital amigos. Bola pasada. No se eleva Jordan amigos. Bien servida. No se eleva. Acabaron de empatar en este segundo quince. Dos al dos. Excelente batida por parte de Colombia. Les sorprendieron al trío de Jordan. Nadie reacciona. No está parado ahí. Nadie amigos. Tres al dos. Si estuviéramos en la copa canela. Serían dos puntos de batida. Y se prepara. Mal servida por parte de machacha amigos. No sabemos que les sucede. Al trío de Jordan. Nos encontramos cuatro al dos. Colombia. La receta chicha. Se eleva. Buena recepción por parte de Bati. Se eleva Colombia. Excelente soltada. Excelente puesta. Cinco al dos. A la batida Colombia. Excelente batida. Nuevamente le saca de batida. Colombia. No sabemos. De quién es esta bola. Tuya, mía. Tuya, mía. De quién es amigos. De Chicho. O de machachi. Ustedes qué opinan. Comenta. De quién es esta batida. No te olvides de dejarme tu like. Y tu suscripción. Comparte. Esta es la gran revancha entre Colombia y Jordan. Excelente recepción por parte de Chicho. Se eleva. Cortita la deja para Bati. Excelente. Con brazo izquierdo le coloca para las tres Marías. Siete al dos. Nos encontramos en este segundo quince. La recepción Chicho. No vale la recepción por parte de Chicho. Le tocó el pecho a Chicho, amigos. Nos encontramos ocho. Ocho al dos. Se puso complicada la cosa para Jordan. No sabemos qué le sucede al trío de Jordan. La recepción Chicho. Se eleva. Excelente recepción con brazo derecho. Colombia. Bombeadita con la domina. Con brazo izquierdo. Colombia. Excelente descabezada por parte de Colombia. Punto y punto. Punto y punto. Se está yendo de largo Colombia. Y nos encontramos nueve al dos. Chicho al servicio. La deja bombeadita. Mala bola por parte de Jordan. Punto. Punto más. Para Colombia. Nos encontramos diez al dos. Colombia versus Jordan. Dos puntos más. Y finalizamos este. Segundo quince. Se eleva. Excelente recepción por parte de Colombia. Punto y punto. Y nos encontramos nueve al dos. La buscan a Gato Canoso. No la puede controlar. Cambio para Jordan. A la batida Jordan bate dos. Recibe siete. La recepción mala bola. Bate. Excelente bombeada. Buena bola por parte de Colombia. Recupera el cambio. La bate con Chicho la recepción. Se prepara. Chequea. Excelente soltada por parte de Jordan. Cambio y cambio. Chicho a la batida. Bate dos. Recibe siete. El Gato Canoso al servicio. Excelente segundeada por parte de Gato. Cambio, cambio. Recupera el cambio. El Gato Canoso. Y bate diez. Recibe dos. Bola pasada. Se eleva Colombia. Excelente cruzada. Buena bola. Punto, punto. Para Colombia, amigos. El último punto. Borrados al dos. Y vamos a ver si finalizamos este encuentro. Chicho. Bate está en la pasada, amigos. Colombia con brazo derecho. Finaliza, finaliza este gran encuentro entre Colombia y Jordan. La gran revancha. Gracias, gracias, mis panas. No te olvides de dejarme tu suscripción. Tu like. Compartir estos grandes partidos de Coavoli. Y adiós. Cuídate, cuídate, cuídate.